Ay, báilalo mi amor, ajá, ay Te diste el papelito blanco que me mandaste Ay, 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 jégale pa' allá Tú me mandaste a decir En un papelito blanco Tú me mandaste a decir En un papelito blanco Cómo quieres que te quiera Tú en el pueblo, yo en el campo Cómo quieres que te quiera Tú en el pueblo, yo en el campo También me decía el papel Que tienes a quien querer También me decía el papel Que tienes a quien querer Y en eso estamos iguales Si tú tienes, yo también Y en eso estamos iguales Si tú tienes, yo también Y para que tú comprendas Que no extraño a tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño Y para que tú comprendas Que no extraño a tu cariño Hoy me siento tan feliz Y ahora canto como un niño Ja, 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 ja rico. Dice. Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz, para la vieja los viejos, para la muchacha yo. Para la vieja los viejos, para la muchacha yo. Para la vieja los viejos, para la muchacha yo. Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla Que te llegue a la rodilla ¡Qué rico! Que te llegue a la rodilla Con la típica R-A-7 Que te llegue a la rodilla Los hispanos Que te llegue a la rodilla ¡Qué rico! Báílalo en Pedregal y en Santander Pa' que no bailen en Cocorná, mi gente ¡Ay! ¡Suénelo! Pa' que no bailen en Colombia ¡Un rico! ¡Feliz Nochebuena! ¡Ay, qué buena nochebuena! ¡Felicidad! ¡Pásala entre amigos! ¡Con felicidad! ¡Y en Bogotá! ¡Con felicidad! ¡Caballero! ¡Con felicidad! ¡Con felicidad! ¡Caballero! ¡Con felicidad! ¡Con felicidad! ¡Concierto hispano! ¡Baila este mix! ¡Mosaico! ¡Rico! ¡Baila este mix! 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 Gracias.